¡Un grupo firme! Una feria, se me ha apagado el audio. ¿Todo bien? Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ya esventaron? Estoy esperándolo. Magali Ortiz TV. Noticias, reportajes, farándula y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales. ¿No han desayunado? Sí, ya han desayunado. ¿Se ven cansados? ¿Llegaron tarde? El tráfico. Muy bien, vamos a iniciar con las preguntas. Yo les voy a pedir, por favor, que si tienen una pregunta, levanten la mano. Yo les bajo el micrófono. Y vamos a hacer esa dinámica y le vamos a pedir mucho respeto a todos, ¿verdad? El día de hoy, con sus preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Quién quiere empezar? ¿Mario? ¿Te lo quito? Sí, me voy a poner aquí para ir pasando. Muchachos, una vez más, un gusto poder saludarlos. Felicidades. Continúa este grupo Firme Manía, como ya se le ha titulado. Gracias, Iván. ¿Y cómo se sienten de lo que acabamos de escuchar? Que por un año tuvo que pasar obviamente el año por toda la pandemia y que nadie haya regresado sus boletos. Y que no solamente se haya hecho una fecha, sino de que de ahí se hicieron dos fechas más. Es una bendición, así nos ha pasado con varios eventos muy importantes como los que son este fin de semana. Que pensamos que iban a regresar los boletos. O sea, pensamos que la gente iba a pedir su reembolso y no, nadie pidió su dinero para atrás. Y al contrario, abrimos otras dos fechas. Entonces, una bendición, algo muy bonito que lo estamos disfrutando al máximo de siempre. Sobre todo, felicidades por este éxito y sobre todo la manera que ustedes se han hecho. Y bueno, más que nada, felicitarlos por la nominación al Grammy que también tienen ustedes experiencia de éxito. Gracias a todos. Un momentito para acá, Christian. ¿Cómo nos sentimos sobre el Grammy? Bueno, pues, contentos, emocionados. Quizás él sabe que siempre tratamos de complacer a todos y estar en todos lados. Pero, pues, ¿qué te diré? Estamos muy emocionados por la nominación. Y así lo ganamos o no, pues, ya Dios decidirá. Ahorita estamos disfrutando lo que son nuestros eventos y así estamos concentrados en esto, lo que es firme manía. Grupo firme. Amigos, Christian de en vivo de Triunfo Magazine y de la Garpa de Sistemas. Feliz de ver a Ateyes de regreso a los escenarios. ¿Cómo se siente, muchachos? ¡Uy, callo! ¡What's up, man! ¡Muchas gracias a todos ustedes! En especial a mis compañeros, Isabel, por siempre estar ahí conmigo, A, en esta etapa difícil para mí. Y contento de ver a todos los medios, que son los que nos hacen llegar a todas las personas. Estamos contentos de regresar a los escenarios, pariente. Hola, chicos, Magali Ortiz de Primer Impacto por acá. Felicidades por su nominación y estás muy contento. Sin embargo, un gran amigo de ustedes que los admira bastante también, que es Jay Bowen, acaba de decir, pues, que como que está un poquito enojado porque no salió nominado él y está mandándole pedir a las personas que como que hagan un boicot. ¿Ustedes lo apoyarían o qué es lo que piensan acerca de esto? De que hay gente que se queja porque a veces no recibe las nominaciones que ellos piensan. Pues es que a mí no me gusta meterme en... ¿Para qué le buscamos tres piezas a ver a todos sabiendo que ya tiene cuatro, verdad? Entonces, a mí no me interesa hacer un comentario sobre eso. Simplemente se respeta. Entonces, acaba de pasar en otros premios donde les dije, yo no fui partícipe. Edu y Kaz no fue partícipe. Grupo firme, mi hermano, él fue y representó a todo el grupo y él fue. Yo, mi persona, no. Entonces, a mí no me gusta meterme en esa política. Entonces, le digo, lo repito, estoy disfrutando todos los shows. Y lo dijo Juan, pues, él tendrá sus motivos, ¿no? Yo quisiera apoyarlo a él y también escucho lo que dijo el residente. Y me pongo del lado de la siguiente también. O sea, tiene su punto de vista uno y otro. Pero, pues, yo, ¿qué te puedo decir? Yo soy pueblo. Yo vendo hack dogs también. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Isabel Gutiérrez de este lado, Isabel Gutiérrez, orgullosamente manager de Grupo Firme, presidente de la empresa. Antes que nada, muchas gracias por venir, por tomarse el tiempo de viajar hasta Ontario y ser parte también de a vos, de mis compañeros, un poco firme, bien, para ustedes. La verdad es un sueño, es un sueño convertido en realidad, ¿verdad? La verdad es que lo estamos viendo todos, principalmente el grupo, principalmente Edwin, todos los compañeros de Grupo Firme, Johnny, Abraham, Dylan, Joaquín, ellos que vienen llegando, Tito. Y atrás hay un equipo enorme de trabajo que todos lo estamos disfrutando como si fuera el primer día. Después de una pandemia, después de estar parados tanto tiempo, que se llevó el día después con mi amigo Bobby, Sergio, el equipo de Bobby B y Optimum, pues ver que ya llegó el día después de dos años. Que cambiamos fechas y la reprogramamos dos o tres veces. Esperemos que esta sea la buena. Y ya se llevó. Se llevó el día. Es increíble que nada más fue un solo show, fueron tres shows y pues a disfrutarlos, ¿no? A disfrutarlos, a vivirlos, que la vida continúe, que pues esto tiene que continuar. Con respecto a los Grammys, pues fue un sueño, un sueño hecho realidad también. Héroe y con todos los muchachos. Y a él no vamos a ir a encerrar a Mazatrán a grabar. Y dije, bueno, pues, denle, ¿no? Me dicen que se convirtió en la casa de Big Brother ahí durante un mes. Salió un disco maravilloso, totalmente inédito, con muchas, muchas iniciativas y ideas de todos en grupo firme. Y este es el resultado materializado, estar nominados a los Grammys. Pues como les digo a ellos, disfrútenlo. Lo disfrutamos todos. Entonces, si ganamos o no ganamos, si estamos o no estamos, el chiste es estar. Y con eso ya ganamos. Muchas gracias, estamos a la orden. Y pues vengan las preguntas más. Hola chicos, mucho gusto, soy Nora Flores de Suelta la Sopa. Bueno, se une a esta lista de fans, Enrique Iglesias. Y cómo fue también trabajar con Maluma, cómo se dio este acercamiento. Cuéntanos un poco de su experiencia. Bueno, fue algo muy bonito. La verdad que ese ya me acuerdo que llegamos un poco tarde. Tuvimos mucha turbulencia en el vuelo. Mucho. Dice, nos pasó algo feíto en el avión. Pero llegamos. Llegamos y nos esperó. Nos esperó ahí y nos dio ese privilegio de... Ah, ¿qué les espero? Realmente. Ya llegamos. Laticamos con él un ratito. Digo, es el tema de hacer la colaboración. Grabamos dos temas, ya están grabados. Ya pronto van a saber cuáles son. De hecho, él hace unos días estaba metiendo las voces. Y yo creo que va a ser algo, algo muy, muy relevante en esto de la industria. Yo creo que él grabó algo que nunca ha grabado. Y nosotros grabamos algo que tampoco nunca hemos grabado. Entonces, va a ser algo, algo muy bonito y estamos muy contentos. Dic, Iglesias, un momento, por favor. Dic, Iglesias, os estoy esperando que me conteste el mensaje que le mandé. Ah, jajaja. No, miren, miren el video, me lo enseñaron. Y yo dije, guau, pues no, no. Yo pensé que era, era, estaba editado, ¿verdad? Y no, pues acá, el son me dijo, no, ¿sabes qué? Yo le pregunté, le dije, no te crean, tú así es verdad. Y ya fue cuando lo subí, pero yo pensé que era mentira. Bueno, pues me emocioné. Tienen muchos años conociéndolos. Chicos, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Acá de este lado. Para DRYM y Correos y Banda Promo. Bienvenidos nuevamente para acá de este lado. En contrario. Felicidades por la nominación. Gracias. Una excelente empresa. Este, yo creo que nunca está de más volver a recalcar y se lo han preguntado bastantes veces. ¿Qué se siente venir desde abajo? ¿Es feliz? ¿Perdón? ¿Qué se siente venir desde abajo a tallarle, a jangarle, como decimos los mexicanos? Y verse realizados, porque yo ya los miro, agarrando, ganándose el Grammy. Verse ganándose el Grammy. ¿Qué se siente de venir de, bueno, humildemente a Grandes Ligas? Pues, ya lo dijo aquí, mi viejo, lo estamos disfrutando. Todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón y lo disfrutamos al máximo. Cuando grabamos ese disco, Rey, pues, estábamos en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, le digo, oye, Isabel, quiero grabar un disco, pero ahora de inéditas. Las cuales, tres canciones del disco despuntaron, ¿no? Entonces, tienen muchos millones y han funcionado y son de las más apoyadas en el show de Grupo Firme. Entonces, funcionó. Ese disco funcionó, ¿verdad? No funcionaron todas las canciones, pero hay veces que no funciona ninguna del disco. Y ya es, funcionaron tres y es algo que nos da mucha alegría. Y ahorita estar nominados con eso que lo hicimos con tanto amor, cariño, pleitos. Porque hubo pleitos también en esa casa que les estoy diciendo. Estamos, tenemos, todos nosotros. Y, obviamente, pues, uno se cansa de no tener su privacidad. De, oye, me toca a mí el sillón. Pues, ¿cómo que te toca el sillón? Si yo dormí ayer, me toca a mí. Entonces, eran, eran tonteras, ¿verdad? No era algo relevante que tú digas, ah, él se separó. No. Entonces, ya la mañana desayunábamos. Nos íbamos al estudio. Y todos ya en el estudio. Con las ideas de mi compañero Abraham. Está acá de este lado. Mi compadre Joaquín también ayudándonos. Y Orlando y Tomás, que son los del estudio ahí en Mazatlan, donde grabamos. A los cuales le mandamos un fuerte abrazo. Fue un trabajo constante. Todos los días. Y duramos casi todo un mes. Dimos que todo el mes, ¿verdad? Todo el mes. Grabando. Grabamos 23 canciones. De esas 23 solamente lanzamos 12. Hay un disco ahí todavía guardado. Por si no saben. Tenemos otro disco ahí de ese. Restaron otras canciones. Señor. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal Magali Ortiz TV. Y dale click a la campanita. Con todo lo mejor sobre chismes del espectáculo, farándula y muchísimo más. No lo olvides, comparte este video y suscríbete. Magali Ortiz TV. No lo olvides, comparte este video y suscríbete.